Nosotros llevamos nueve años. Todo inició a partir de una formación que decidí tomar con el Sena. Estamos enfocados a diseñar, fabricamos y comercializamos todo tipo de calzado elaborado en cuero. Llegamos, es donde los clientes tienen las necesidades. Mi nombre es Shirley Frankie. Me crié en Darwin, ahí terminé mi bachillerato. Cuando ya terminé decidí irme para Bogotá a trabajar y a terminar mis estudios allá. Nunca me visualizaba haciendo esto. No, nunca. El alma de emprendedora siempre lo he tenido, pero no pensé que era por aquí. El proceso con Prospera ha sido un proceso completo. Han sido varios meses donde han estado muy pendientes. Han tenido un seguimiento bastante riguroso, por decirlo así. Entonces eso hace que uno como empresario tome esos hábitos aquí en la empresa, que las aplique. Y pues eso es para nuestro bien porque de eso se trata de mejorar. Entonces eso también hace de que yo me sienta más importante aquí en mi negocio, con mis clientes, con todo. Entonces eso es muy bueno. Eso es excelente para la parte personal. Yo conozco muchas personas que tienen la idea de negocio, tienen un talento, pero no lo saben utilizar o no saben tocar como esa puerta o se quejan de que no, a mí no me ayudan. No, las oportunidades están ahí. Simplemente hay que tocar la puerta, hay que persistir, insistir. Está en tus manos, no está en las manos de los demás, sino que está en las manos de uno. Entonces sí podemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!